En el mundo digital actual, la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad crucial para las empresas. Los ataques cibernéticos son cada vez más sofisticados y frecuentes, poniendo en riesgo la integridad de los datos y la continuidad del negocio. Ante este escenario, la inteligencia artificial emerge como una aliada poderosa para fortalecer la ciberseguridad. Exploraremos cómo la IA, a través de inteligencia artificial para operaciones de TI, puede mejorar la ciberseguridad y brindar tranquilidad a los gerentes de TI y directores de TI. ¿Qué es la inteligencia artificial para operaciones de TI? IOPS combina algoritmos de inteligencia artificial y machine learning con Big Data para automatizar y mejorar las operaciones de TI. Al analizar grandes volúmenes de datos generados por los sistemas de TI, IOPS puede detectar patrones, rever problemas y proponer soluciones proactivas. Esta capacidad no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también genera datos procesables que pueden ser valiosos para el análisis empresarial. Casos de uso de IOPS en ciberseguridad Detección de malware La inteligencia artificial puede identificar y clasificar diferentes tipos de malware, incluso aquellos que no han sido vistos antes, mediante el análisis de su comportamiento y características. Prevención de fraude Los sistemas basados en inteligencia artificial pueden monitorear transacciones en tiempo real, identificando y bloqueando actividades fraudulentas antes de que causen daño. Gestión de identidades y accesos La inteligencia artificial puede mejorar la gestión de identidades y accesos, detectando comportamientos anómalos que puedan indicar un compromiso de cuentas. Monitoreo de red IOPS puede analizar el tráfico de red en tiempo real, identificando patrones inusuales que podrían indicar un ataque en progreso. Implementación de IOPS en ciberseguridad Para implementar IOPS en ciberseguridad, es fundamental seguir un enfoque estratégico. Evaluación de necesidades Identificar las áreas más críticas y vulnerables de la organización que se beneficiarían de la inteligencia artificial. Selección de herramientas Elegir las herramientas y plataformas de IOPS que mejor se adapten a las necesidades de la organización. Integración y prueba Integrar las soluciones de IOPS en la infraestructura existente y realizar pruebas exhaustivas para garantizar su eficacia. En conclusión, la adopción de IOPS en ciberseguridad no solo mejora la capacidad de las organizaciones para detectar y responder a amenazas, sino que también optimiza los recursos y mejora la eficiencia operativa. La implementación de inteligencia artificial en la ciberseguridad representa una inversión estratégica que puede marcar la diferencia entre estar un paso adelante de los atacantes o quedar rezagados. En un entorno de amenazas en constante evolución, IOPS se posiciona como una herramienta indispensable para proteger los activos más valiosos de una empresa. Gracias por ver nuestro video. Para conocer más sobre este y otros temas, visita nuestro sitio web. No te olvides de suscribirte al canal para que no te pierdas nuestros próximos videos.